Música Buenos días amigos y amigas Y todo el mundo Que nos mira Me acabo de levantar, son como las 10 y algo Y Leo sigue dormido Estoy viendo Youtube, ellos se llaman April Justin TV Y me gustan, tienen un niño Casi de la edad de Leo Y me gusta verlos Ahorita me voy a hacer un cafecito Y voy a mapear Porque no mapea hierro, es lo único que me falta Y lavar poquitos trastes Y en el cuarto, pues me falta el cuarto Y ya aspirar Leo tiene una cita en el doctor a la una y media Así que nos vamos a arreglar también Para irnos a la cita Buenas tardes Ojitos tan temprano Mis vidas Ay que hermoso Mómate tu cheliales ¿Por qué le hago un huevito? ¿Y le hago no huevito? ¿Para tantos días? Aquí platicando No puedo salir temprano porque andaba Andaba así a la carrera Pero, ¿sale? Pues Saludos, bonito miércoles Ombligo de semana, pasenla bien, pasenla chido Ahí estamos Ay, amigas Ya nos damos Leo y yo a su cita en el doctor Vino mi suegra Por nosotros, bueno, va a venir Este, voy a ver Si encuentro un carcet porque el de nosotros Está ahí en la aven A ver si la vecina me lo presta Sí, yo, amigas Ay, amigas, ya estamos en aquí En el doctor y mi bebé le tiene miedo a las Enfermeras, pobrecito Ya lo midieron, mide 32 Pesa 22 libras, todo bien Este no tiene Calentura, pero tiene poquita gripita A ver qué le dicen ahorita Cuando le revisen todo lo demás ¿Puedes decir hola? Mira Bueno, nos vemos ahorita, amigas Me arde la garganta Toma lo que sea, será La mejor manera Sencillo es querer Con un poco de amor Un toque de amor No necesito que tú me ofrezcas el mundo entero Porque teniéndote junto a ti para que lo quieras Estoy enfermando de la garganta Eso suena Sale, pues ya salimos a trabajar, güero Estoy reportando aquí Se acabó el día Vamos a llegar, mañana estará otro día Mañana vamos a empezar con el pie derecho Primero adiós Y luego es jueves, ya un día más Para el viernes Sale, pues, güero, nos vemos Él es el güero Viene un corrido de él Para que lo conozcan Una historia muy Muy chida de él Ahí se lo va a platicar la historia Para que vayan sabiendo Dejadlo esto aquí Para que vayan sabiendo Él es el Él Bueno, no, les voy a platicar mejor Escuchen el corrido que viene de él En su Está lloviendo En su cuaco Él El huracán El huracán Este Ahí me estoy con tanto movimiento De esto Este Estoy subiéndome La niña empezó a chispiar Finalmente Dios Parece que va a llover Un ratillo, ¿no? Para que se apaguen los fuegos también Que están, este Ahí A todo lo que dan Pero bueno Buenas tardes Ya estamos viendo Un ratillo Peace out Hello My friend And friend Miren Hice carnita molida Como mi suegra le llama Esto picadillo Este Yo lo llamo Pues carne molida Con chile Este Ella me dio la idea De hacer esto El día de hoy Con arroz blanco Acá tengo el arroz El arroz blanco Y esto Encimita Ahí está Leo Vente Leo Vente Vente Hi amigas Estamos esperando al pollo Por la ventana Ahí vamos a ver Cuando llegue Say hi Mi mococho Mi mococho Mi mococho Le dieron mucho sus vacunas A mi bebito Chiquito Hermoso A precioso A bello A mocito Ahorita que llegue Voy a ir a la Walmart Vamos a ir a encargarle El pastel a mi mamá Porque mañana cumpleaños Y también A comprar las cosas Porque vamos a hacer mole Y también A encargar el El pastel de mi sobrino Julián Que cumpleaños El 22 Y una vez lo vamos a encargar también Este Y así Es Tosho Hey guys Um We're going to Walmart Oh good morning This is my good morning We're going to Walmart After that we're going to go to Target And get me a Creeper sweater And then Creeper It's a pick It's a sweater It's a sweater I hope my mom's going to put a picture right here But I'm not sure If that I'm just going to look like a needle Like Oh yeah So yeah We're going to Um One more Here's my mom Here's Neil Here's Maruita Say hi You're our special guest And this It's my aunt And this It's a sweater Aparente para casa Lo que te llamamos No robes No soy ya Estamos aquí En La Walmart Venimos a comprar Unas cuantas cosas Que nos hacían falta Para la casa Voy a agarrar un mantel Me acuerdas de agarrar un mantel Ma Y Sí Ahí están Leo Y Ángel Allá está mi mamá Y mi hermana está del otro lado Agarrando una comida Leo Amigas y amigos Con la novedad de que no había pasteles en la Walmart Así que Va a tener que esperar el pastel hasta mañana Está Mrs. Con el Julián You need extra large Not yet Not yet Not yet No, 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 no Bad Everybody Good night I'm just having my Some cake And if you eat Good luck It's gonna be in El rojo Iré a comprar un floreo también, pero ya no me alcanzó A ver, el viernes Voy a ver qué va a llevar Pollo de lonche mañana Este Qué más Acabamos de llegar Good night, amigas, buenas noches y amigos Buenas noches también, estoy haciendo Papas Lo que voy a hacer es de lonche a pollo Papas con chorizo, tacos de papas con chorizo Y ahorita para cenar también Mañana es con playas de mi mamá y vamos a hacer No sé si ya lo hiciste hace rato Y mañana le tenemos que pasar A comprar el pastel porque Estaba cerrado Estaba cerrada la bakery Así que sí Leo, qué estás haciendo ahí ¿Qué? ¿Por qué mi mamá dijo que va a ser tan mal? Yo no sé Tú no eres el chavo del ocho Echa el güero del ocho, güero Tú Ok Sale pues Buenas noches, es hora ya No me voy a echarme un taco Y dormir que mañana Hay dos casas que hacen Así que Ahí estamos, saludos, buenas noches Pánsala bien Sigan este Haciendo el bien Si mirad a quien dijo un viejo y sabe Conocido refrán Buenas noches Estamos Amigas Ya es la Amigas y amigos Ya es la una de la mañana Bueno Creo que sí Dos y media una Este Le estoy arreglando un regalito a mi mamá Le voy a hacer un video Tuve que buscar un montón de fotos En la bolsa de fotos viejas que tenemos Las acabo de sacar ahorita Y ya las metí Y ya no más me falta Cortarlas Que tengan muy buenas noches Días Tardes Mañanas Si están trabajando Que su día esté muy productivo Si van por sus niños a la escuela Este Váyanse con cuidado Si están haciendo comida Provecho Ya saben que a mí me gusta comer Y nos vemos mañana Good night Bye Bye